Bien amigos de L Sports Today, pues ya el partido terminado 0 a 0 y nos encontramos aquí con Edson Alvarado. Alvarado, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió? Parece que tuvieron ahí un par de oportunidades, no las pudieron concretar, pero ¿cómo estuvo el encuentro así en general? Un encuentro muy competitivo, muy intenso, para ambos equipos, como dices, lamentablemente no se dio el gol, el resultado, pero a seguir trabajando, vamos con un punto. Hubo momentos en los que parecía que el equipo de Orange County se iba al ataque y le daba buen resultado, pero sin embargo, por ahí, un par de llegadas que pudieron haber terminado en gol y parece que también el equipo visitante, el equipo de Sacramento, le sacó un par de sustos. Cuéntanos, ¿cómo sintieron el ataque del equipo visitante? Sí, como dices, nos mantuvimos concentrados, los 90 minutos y lo bueno es que solo fueron sustos y seguir trabajando. Bien amigos de L Sports Today, pues ahora aquí con Aaron Cervantes. Aaron, there was a time when apparently your team, your defense was arguing with the ref and you were telling them, hey, pay attention to the game because it's still going. Aaron, and you saved the game right there. Tell us a little bit about that play right there. I mean, you always got to be turned on no matter what. You never know what's going to happen. If it's out of bounds and stuff for throwing, you always got to be turned on. So I was just trying to get everybody awake before something happened, you know. Aaron, during the first half, there were a couple of opportunities for Sacramento. And you came out and you actually saved the game again. Tell us a little bit about the two chances that they had to score in the first half. Yeah, I was just shifting with my line, being in the right position at the right time, you know, and then the ball comes. It's just all about being at the right place at the right time. So that's just what you got to do right there.